El tema que se quiere hoy día reflexionar es acerca inaugurando una nueva era y un nuevo pacto. Ustedes saben, hermanos, que cuando haya una inauguración, por ejemplo, a nivel mundial de un partido de fútbol como el que hemos venido siguiendo, los que participan son aquellos que merecen estar en esa gran competencia, sean de la Argentina, de Brasil, de cualquier parte del mundo, de Europa, ¿verdad? Y los ojos están centrados en aquel acontecimiento. Es televisado y, si es posible, hasta las actividades paran. La inauguración se hace, pero con bombos y platillos. Ustedes han podido apreciar eso en los grandes eventos que suceden a nivel mundial. Bueno, cuando Cristo vino a este mundo, lamentablemente no hubo ese tipo de acontecimientos. No hubo. El mundo todavía seguía viviendo en sus pecados. En el contexto de este pasaje observamos lo siguiente, que Jesús ahora está inaugurando una nueva era y un nuevo pacto. Sin embargo, dice que los escribas y fariseos comenzaron a buscar para acusarlo y oponerse a Cristo. Y esto lo podemos ver en los versículos 3, los versículos 11, los versículos 34. Así, cuando le vi a Mateo celebró una cena para Cristo e invitó a sus amigos que asistían para poder estar, ellos creaban problemas. Una cosa increíble lo que estaba pasando. Ahora, en este pasaje, Cristo se autodescribe como un médico, ¿verdad? Que sana primeramente los corazones pecadores, como lo dice el versículo 12. Y como esposo, que trae alegría a las viudas, a las vidas de las personas, como dice el versículo 15. Hermanos, hoy en día, muchos cristianos piensan que nuestra tarea es abrir la puerta de la iglesia solamente e invitar a los pecadores a venir a Cristo. Pero Jesús a nosotros nos instruye en ir, ir, buscar a los perdidos con el mensaje de salvación. Nosotros somos los que tenemos que salir a buscar a esas personas que se están perdiendo, ¿verdad? Ahora, por otro lado, en paralelo, esto dice que Juan estaba en prisión y sus discípulos estaban confusos. Más tarde, si vemos en Mateo 11, los versículos 1 al 6, Juan asimismo expresa su deseo de saber más de Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Sin embargo, el ministerio de Jesús era diferente al de los fariseos, quienes dicen que ayunaban con frecuencia. Y lo podemos ver en Mateo 18, 12. Y ellos querían una explicación. Jesús les dijo que estaban introduciendo algo nuevo y habló de una ropa nueva y del nuevo vino. Él está hablando de ello. Uno no puede poner el mensaje entonces, que es un mensaje nuevo, que es el evangelio, en el recipiente viejo que vendría a ser la ley, para poder entender ese paralelismo. Mezclar, hermanos, la ley y la gracia es causar destrucción o destruir ambas cosas o confundirse. La vida nueva en Cristo debe tomar nuevas formas, ¿verdad? Y mezclarlas, el pacto antiguo con el nuevo, puede conducir también a confusión religiosa, como pasaba con ellos. Sin embargo, cuando vemos el pasaje, vemos que Jesús sarcásticamente responde a los fariseos por algo, por su murmuración de que comiera con pecadores. Es increíble. Si usted ve el versículo 9, 12, dice una palabra clara. Los sanos tienen necesidad de médico. No tienen necesidad de médico, perdón, sino los que están enfermos. Obviamente los fariseos eran pecadores, ¿ah? Eran enfermos y necesitaban de un médico. Necesitaban de un salvador, pero ellos no entendían estas cosas. Eran demasiado, diríamos, religiosos. Pero sin embargo, ¿qué podemos sacar de este corto pasaje? El Señor busca corazones misericordiosos. Aún cuando estábamos en medio de mucha gente que conocía la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Sin embargo, acá dice que el Señor busca corazones misericordiosos. Y también el punto 2, al Señor no se le puede impresionar con obras. No podemos. El busca corazones misericordiosos y no podemos impresionarle con obras. Y miren acá, Jesús les advirtió que vayan y aprendan qué cosa, lo que significa misericordia. Quiero que ustedes aprendan lo que es misericordia, versículo 13. Quiere decir que ellos no sabían lo que era misericordia. Conocían muchos actos religiosos. Ese versículo 13 cita a Osea 6.6. Cuando el Señor utiliza su palabra siempre va a lo que también dice el Antiguo Testamento. Donde dice, porque más me deleito, ojo, en la lealtad que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Qué es lo que Dios más le gusta? Los sacrificios o la lealtad. Y acá nosotros tampoco podemos caer. Lo que Él busca es corazones limpios, corazones que lo sirvan. Y acá enfatiza la absoluta prioridad de los principios morales. Sobre los requisitos ceremoniales. ¿Cuál es lo principal? ¿Un servicio ceremonial o una limpieza de corazón que sirva a Dios? Ahí entonces tenemos que hacer ese paralelo nosotros. Ahora, los fariseos tendían a prestar atención a lo de afuera. En algún momento el Señor le dijo, sepulcro blanqueado. Por fuera sois hermosos, pero por dentro ¿cómo estaban? ¿Por qué? Porque ellos más que nada le prestaban atención al ritual y a los aspectos ceremoniales. Actuando de esta forma en ser legalistas y ser despreciables para otros. Mire. Jesús repite la misma cita de Mateo 12.7 de esta manera. Y bien claro. Y nosotros tenemos que prestar atención. Si supieras qué cosa, qué significa misericordia quiero. Y nos queda ahí. Y no sacrificio. No condenarían a los inocentes. O sea, el no saber lo que es misericordia, hace de que el hombre apunte con el dedo, señale, haga daño. Jesús acá vemos entonces como maestro, como rabí, incita a sus estudiantes ¿a qué? A profundizar sobre el asunto en particular, la misericordia. Jesús era un gran maestro en esos tres años y medio que tuvo con sus apóstoles. Él les enseñó una manera tal, pero acá recalca acerca de la misericordia. Y el versículo 13 de este mismo capítulo dice, porque no he venido, ¿a qué? A llamar a justos, sino a que vino Él a llamar a pecadores. ¿Y cómo solamente esto puede salir cuando realmente entendemos lo que es misericordia? ¿Quiénes tienen necesidad de ser sanados? Los enfermos. Los sanos no tienen necesidad. Entonces acá también los que tienen necesidad de esa misericordia son los pecadores. Y el paralelo del sinóptico de este texto se encuentra también en Lucas 5.32. que añade que no solamente quiere, Señor, misericordia, también quiere arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué significa? Dar la vuelta al pecado y seguir lo bueno. Tener un cambio de conducta. ¿Verdad? Para que el creyente, amado hermano, esté bien con Dios, debe responder al arrepentimiento. Y esto siempre lo hemos dicho. El creyente debe responder todo el tiempo con arrepentimiento genuino. Y no muchas veces, como hay veces nos ganan las emociones que son lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento y fe en Él. Solamente en Él. Y esto dice, no es obra, es respuesta a la gracia de Dios. ¿Verdad? Y bien claro dice la palabra que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe. Porque la tendencia humana es eso. El yo, yo. Yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, Marco dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y habla de arrepentidos y creete en el Evangelio. Tenemos la cita de Marcos 1.15 y otra cita como Hechos 3.16. Y acá entonces Jesús afirma que a menos que la gente no se arrepienta, dice, perecerá. Y efectivamente, si no buscan misericordia de Dios, si no se arrepienten, va a haber una consecuencia. Entonces el punto dos, al Señor no se le puede impresionar con mis obras. Hermanos, primeramente, y valga la redundancia, Jesús a nosotros nos invita a tener ese cambio de conducta. A cambiar. Y esto consiste en dejar el yo, dejar el pecado, dejar la rebelión. Porque a veces somos tan revoltosos. ¿Para qué? Para rendirnos y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no hacer nosotros nuestra propia vida, nuestra propia voluntad. ¿Cuándo es que yo hago mi propia voluntad? Realmente cuando yo dejo que el Espíritu Santo esté pisoteado. Y yo esté sentado sobre él y lo pueda constreñir, entristecer a él. Y todo lo que haga el ego, el yo, no viene del Espíritu de Dios. Entonces el arrepentimiento acá es un cambio de prioridades de estilo de vida. Lo que antes me gustaba, ahora tengo que dejarlo. ¿Por qué? Porque tengo que estar dispuesto a seguir a Dios, seguir a Jesucristo. Necesito hacer cambios en mi vida, en mi manera de ver, en mi manera de enfocar, en mi manera de trabajar o ver en las cosas. A diarias, tengo que cambiar, solamente por eso. Y al acercarse los discípulos de Juan, le preguntaron a Jesús, mire acá en la parte religiosa. ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? ¿Cuál es lo más importante? ¿El ayunar o el tener misericordia? En el Antiguo Testamento solo se habla de un día oficial de ayuno al año, denominado el John Cooper, el día de la expiación que está en Levítico 16, solamente una vez al año. Ahora los rabinos, los maestros, también dice, habían añadido y establecido el segundo y el quinto día de la semana. Hay que ayunar todo el tiempo. Lo vemos en Lucas 18, 12. Referido supuestamente a los días cuando Moisés subió y bajó del monte a Sinaí. Eso querrá el Señor que ayunemos todo el tiempo. Cuando realmente no entendemos lo que es misericordia y lo que es arrepentimiento. El ayuno llega a ser prueba de compromiso religioso, si lo vemos desde ese punto de vista. Es solamente religioso. Y cuidado, amado hermano, con caer en el fariseísmo. Es fácil. Recuerden aquel fariseo que estaba puesto de pie y lloraba. ¿Recuerdan? Señor, yo no soy como este. Yo ayuno todo el tiempo. Yo doy diezmos. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Pero sin embargo, el otro decía, Señor, no soy digno de levantar los ojos a ti. Dios, amados hermanos, no quiere religiosidad. Lo que Él quiere es un corazón genuino. Un corazón que lo busque. Y acá Jesús no condenó la práctica, pero tampoco lo estableció como una norma. ¿Sí? En el versículo 9, 15, dice, Llegará el día en que se les quitará. Se refiere a Él. Que Él dejará. Y dejará violentamente. ¿Quién? El novio. Entonces sí ayunarán después de que Él haya sido crucificado. Cuando Cristo deje de estar acá, recién ustedes van a ayunar. Pero mientras tanto, no. Jesús, amados hermanos, acá vemos que es la primera vez que se aparece en este versículo, crucifixión. Y crucifixión significa alguien que va a morir. Alguien que va a dar vida. Pero esto entendían estos hombres. De ninguna manera. Ninguno de ellos entendía. Y el verbo acá, apairo, vendría a ser, será quitado. Utilizando en esta oración, será quitado Cristo Jesús, pero de una manera violenta. ¿Y sucedió? Dígame usted que Jesús fue quitado de una manera violenta. Sí. Cuando vino aquella noche en que fue traicionado, fue llevado ante Poncio Pilatos, se le martirizó, sufrió hasta muerte y muerte de cruz. Y llegó un momento en que efectivamente Jesús fue quitado de los vivos. Pero bendito sea Dios que Jesús resucitó con poder. Por eso dice en Marcos 2.20, registra de esta manera. Pero vendrán días cuando el Esposo les será quitado, refiriéndose a Cristo. Y entonces en aquellos días sí van a ayunar. Cuando Cristo se vaya. Y repito, esto es una alusión a la violencia que se hizo contra Él. A la crucifixión. Y también esto cita, ¿dónde? A Lucas 5.35. Si vemos, todo el Evangelio está acá ligado. Y qué curioso, la comparación de Jesús con el novio. Tenía connotaciones mesiánicas. De algo que estaba sucediendo. Si quiere, puede leer Mateo 9.16.17. Y el mensaje de Jesús era radicalmente, qué cosa, nuevo y diferente al de estas sectas judaicas en su tiempo. Tienes que cambiar completamente. No podemos seguir con ese tipo de ritualismo. Y necesitamos entonces para poder cambiar, qué cosa, sabiduría de lo alto. Necesitamos la ayuda de Dios, porque muchas veces estamos más comprometidos con nuestras tradiciones legalistas. Estamos más metidos en esas cosas que con el dinamismo de nuestra relación diaria con Dios. Hay veces más prima en el hombre. Eso, tradición, religión. Y en la Iglesia de Cristo eso no debe de existir. Debe de existir primeramente lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a mi relación personal y mi cambio de conducta para poder servirlo a este Dios eterno. Por ejemplo, Isaías 6.9.10 dice bien claro. Anda y di a este pueblo, miren, qué fuerte es esto. Escucha bien, pero no entienden. Miran bien, pero no comprenden. Yo me detengo. Seré esto también con la Iglesia de Cristo. Que escuchan, pero no entienden, no comprenden. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean sus ojos y oigan sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Hermanos. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con labios, con palabras y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos, los echaré, los aborreceré. En una palabra, el Señor no quiere acá que nosotros vengamos a cantar himnos, coritos, con labios mentirosos. Señor, tú me buscas por mi nombre, pero mi nombre y mi pensamiento está en otras cosas. Él no quiere eso. Amado hermano, es interesante cuando vemos lo que dice Isaías 29, 13, porque era lo mismo lo que estaba sucediendo con este pueblo. Religioso. Se habían olvidado de que ellos eran un pueblo que tenía que ser evangelista para ganar a todas esas naciones vecinas, esas naciones paganas. Más por el contrario, dice que se intoxicaron, se enfermaron, si es posible, de la misma enfermedad que ellos, dejando a ese Dios tres veces santo. Que en la iglesia de Cristo no suceda esto. Entonces, lo nuevo que ha llegado es para nosotros, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Y ese evangelio de Cristo, nosotros tenemos la obligación, tenemos el privilegio de presentar a toda criatura. No solamente hoy, sino todo el tiempo. ¿Está de acuerdo? ¿Qué aplicación entonces podemos sacar este pasaje? Hermanos, Dios no nos acepta por nuestros actos religiosos. De ninguna manera, porque uno viene a la iglesia todos los domingos a cumplir, solamente por cumplir, sino alimentarse de su palabra. A Dios no podemos impresionarle. ¿Por qué es que yo a Dios no puedo impresionarle? Porque Él conoce la actitud de mi corazón. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá, dice su palabra? Solamente Dios. Entonces, hermanos, acá tenemos que tener cuidado con confiar en nuestras obras religiosas. Y hemos visto lo que está pasando en este pasaje con esta gente. También Dios busca, ¿qué cosa? Disposición. De que nosotros seamos abiertos a recibirlo a Él. Estar dispuestos. Y al recibirlo a Él, también debo estar dispuesto a llevar el mensaje de salvación. Dispuesto a seguir esa huella. ¿Verdad? Porque nosotros seguimos siendo estudiantes de Jesús hasta el día en que Él nos lleve. Hasta el día en que Él nos llame. Hermanos, por otro lado, cuidados. Con menospreciar a nuestros hermanos que están en necesidad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando un hermano está en necesidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que debo de preocuparme cómo está él? ¿Darle una llamadita? ¿Atender sus necesidades? Hermanos, todos y cada uno de nosotros necesita misericordia y gracia de Jesús. ¿Y Él qué es lo que dijo? Misericordia quiero. Y esa misericordia va a ser desarrollada cuando nosotros nos desbordemos ante esas necesidades que están alrededor de nosotros. Cualquier práctica espiritual como el ayuno debe ser entonces hecha con una actitud correcta y no para comparar niveles de espiritualidad o sentirme superior a otros. De esta manera, dice que anulamos el propósito. ¿Por qué le digo? Yo no sé si usted ha podido ver, tal vez en algún momento. Uy, hermano, ¿qué pasa? No es que estuve estos días ayunando. Ah, he ayunado hasta las seis de la mañana. ¿Valdrá eso? Cuando usted ayune, dice, lávese la cara. Lávate la cara. Tu relación solamente con Dios, no con Él. No con los que están a tu alrededor. Solamente con Él, porque si no estás haciendo acto religioso y no estás cumpliendo lo que Dios quiere de ti, amado hermano. Por eso, hagamos la misma oración de David. David también seguro que tuvo tiempos a solas con Dios. Tiempos preciosos con Dios. Pero cuando David tenía esos tiempos preciosos a solas con Dios, ¿qué es lo primero que él aprendió a hacer? Mire, él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Podré agradarle a Dios si en mi pensamiento hay maldad, hay odio contra mi esposa, contra mi vecino, contra mi hermano? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Esa debe ser, amado hermano, tu oración, mi oración todos los días. Cuando nos vayamos a dormir, cuando nos levantemos. ¿Por qué? Porque es engañoso nuestro corazón. Y decirle a él, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio. Renuévame, Señor, de día en día. Entonces ahí es como si debe empezar el ayuno. Y esto lo podemos ver en Isaías 58, del 1 al 10. Cuando hay este tipo de disposición. Amados hermanos, el ayuno no vale si no va con una actitud de amor, de misericordia, de compasión, de perdón. Y podríamos seguir añadiendole muchas cosas de bondad, ¿verdad? De justicia hacia mí, no, hacia ti, hacia mis hermanos. Por eso que el salmista dice, crea en mí un corazón limpio, para yo poder desbordarme, aquel que tiene necesidad. Y entonces entendemos bien cuando Cristo dice, misericordia quiero. Y cuando el corazón está arrepentido, es que puede hacer esta oración de David, hermanos. Concluimos entonces que los actos religiosos son probados según nuestra disposición hacia nuestro Dios y nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Dios es el que ve cómo te mueves. La religión no nos salva, nos salva solamente Jesús, cuando tengo mi relación con Él. Concluimos que nos quiere enseñar Mateo con esto. ¿Qué nos quiere enseñar aquel hombre que dejó todo por seguir a Jesús instantáneamente? Porque eso lo hemos venido predicando anteriormente, el domingo pasado. ¿Qué quieres decirme, Mateo, con esta enseñanza? Ese hombre, ¿qué usó su casa para invitar a sus amigos y compartir con Jesús? ¿Qué quieres enseñarme, Mateo, con esta enseñanza? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia donde yo trabajo? Hermanos, el mensaje es que Dios condena los actos religiosos sin fe personal. Todo tiene que estar agarrado a nuestra fe. Recuerda Isaías 29.13, antes de finalizar. Este pueblo se me acerca con sus labios y me honra con sus labios, pero se aleja de mí. Su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida y de memoria. En una palabra, este pueblo me alaba de mentira, pero de verdad está lejos. ¿Cómo está tu corazón? Repito, hermano, y finalizo. Dios se agrada cuando el ritual formal de apariencia, de justicia, es hacia mi hermano, es hacia él, por amor a su nombre. Debemos cuidarnos de ser religiosos, porque si no, vamos a estar lejos de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Cristo. Enseñó con el ejemplo. Y qué bueno que tenemos también las cartas paulinas que nos habla de esto. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice. Y nos advierte que vendrán tiempos difíciles. Nos advierte que vendrán hombres amadores de sí mismos. Y entre esos hombres amadores de sí mismos, dice que van a venir avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes, sin amor. Y va añadiendo una serie de cosas de esta gente. Calumniadores, desenfrenados, amadores de placeres, dice. Teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder y dejando de Dios. Dice, a estos evita. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Misericordia. Hermano. Entonces vemos finalmente que la religión puede ser una barrera a una verdadera fe personal. Cuando usted lleve la palabra de Dios, aquel que no ha conocido a Jesús, háblele de lo que Cristo ha hecho en su vida. De testimonio del cambio que usted ha tenido. Solamente eso. Y la gente que no lo conoce, por lo que es usted, se va a dar cuenta y le va a decir un día, ¿por qué has cambiado tanto? Y va a tener oportunidad de hablar de Jesús. Hágalo eso. Bendito sea, Señor, por este tiempo. Por tu palabra, Padre Santo. Sabemos que la religión puede ser una barrera, Señor, a una verdadera relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no sea un show, no sea una farsa, no sea un juego religioso, de solo de palabras y palabras, y no de actos. Señor, tú pides a tu pueblo que quieres misericordia. Pero para poder, Señor, sentir esa palabra, tenemos que también ponernos a cuenta contigo. Ayúdanos, Señor, a reconocer que te fallamos constantemente de palabra, de pensamiento y hecho. Que vengamos por el camino del arrepentimiento, Señor. Haz lo que dijo el salmista, Señor. Que tú cambies ese corazón. Que tú, Señor, tomes ese lugar. Crea en mí, Señor, un espíritu de sabiduría de ti, no un espíritu de contienda. Que todos los días, Señor, al abrir mis labios, pueda ser para bendecirte, para bendecir a mis hermanos. Y no, Señor, para maldecir, ni para dejar que tu nombre sea pisoteado. Te damos gracias, Padre, por esta porción, por el testimonio de Levi, Señor, que dejó todo siguiéndote a ti. Una vez más, Padre, le pedimos por nuestra iglesia, por aquellos hermanos que no están con nosotros. Sea por enfermedad, sea por viaje, sea por lo que sea, bendícelos ricamente, Señor. Y al dejar este recinto también, Padre, llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. Bendice los alimentos, bendice la coinonía de los unos con los otros. Pues te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, para que en la gloria. Amén.